La tradición católica sincronizó a diferentes templos para dar inicio a la cuaresma con el miércoles de ceniza. En este día, los feligreses son marcados con una cruz de ceniza en la frente, mientras el sacerdote recita las palabras del Génesis después del pecado original. Acuérdate, hombre, de que eres polvo y en polvo te has de convertir. El mensaje de este simbólico día para los católicos es el de recordar la caducidad de la condición humana y que es algo que debe estar presente en todo momento de sus vidas. Durante la Santa Misa en la Catedral, el arzobispo metropolitano Oscar Vian hizo un llamado a todos los guatemaltecos a una reconciliación con Dios, además de instar a ponerle fin a la violencia en contra de los niños. PubliNews, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas.